Para conocer el trabajo comunitario y experiencias de algunos participantes Maki, se realizó una visita a los asentamientos urbanos precarios AUP, Las Pampitas y Tres Campanas en el municipio de Aguilares. En el recorrido se encontró a más de 30 mujeres y una cantidad similar de hombres de Las Pampitas en una jornada de salud organizada por la ONG Veteranos de Guerra, quienes en forma gratuita realizaban citologías y exámenes de próstata. Otros grupos se encontraron dedicados a la limpieza de canaletas, calles y zonas verdes. Uno de los proyectos comunitarios que los y las participantes Patti realizan en Aguilares fue el propósito de contribuir en la disminución de vectores de enfermedades tales como el dengue y el chikungunya. Mujeres, hombres, jóvenes trabajan con entusiasmo convencidos de que su trabajo es valorado por las familias vecinas y por las organizaciones ejecutoras del Patti como son el PISDL y la Alcaldía Municipal.